Bueno, pues ya tenemos nuestros primeros bebés, nuestros primeros Edith, Edurne termina ya en su tabla, me lo dijo y he convertido esta tabla que ha generado ella junto con sus especialistas o los que hayan entrado en los 24 o 25 Ediths que tengáis. Y esta carpetita que veis que tiene aquí un señorín ya la he compartido con Edurne, la compartiré con cada una de vosotras y os llegará un aviso al correo y pondrá David ha compartido, Edith primera o Cantica Edith ha compartido, Edith primera, Edurne y ahí es donde están todos, cuando abro la carpeta están los Ediths de todos los niños de Edurne, súper bonitos. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tenemos que comprobar que están bien, que están colocados, que se comprueban tres segundos porque no hay falta mirar gran cosa y después descargarlos en PDF para mandárselos a los padres. Vamos a abrir este primero, por ejemplo. Vale, aquí está la Edith con todas las páginas, es una presentación de Google. Entonces yo puedo revisar así simplemente, ver que está todo colocado, que no hay nada que se haya descuadrado mucho. Vale, más o menos sí. Y en el caso de este trimestre, si todo el nivel habéis decidido no poner ítems de música, a ver si todo el nivel habéis dicho, pues no ponemos música, lo que va a recibir los padres va a ser todos los ítems y esto en blanco. Entonces, si entráis en cada uno de los niños, pincháis en esta diapositiva y os la cargáis haciendo clic derecho, eliminar, y en esta otra, clic derecho, eliminar, los padres ni siquiera ven música y creo que te haría mejor, pero hacedlo como queráis. Y atención educativa, pues se puede hacer lo mismo. Los niños que no tienen atención educativa, que están niñas de religión, también podríais, si decidís hacerlo todas, yo creo que tendrían que ser todos igual, eliminar las diapositivas de atención educativa. Voy a deshacer para que lo siga teniendo Edurne. Bueno, ahora lo deshago en un segundo. Y ahora lo que vamos a hacer es el último paso, que es descargar en PDF cada uno de los Edith de los niños para mirar a los padres. Entonces, ¿cómo se hace? Archivo, descargar, busco aquí documento PDF y se está descargando ya en mi ordenador un documento PDF con el boletín de esta niña. Lo mismo hay que hacer con cada uno de los niños. Tarda un poquitín porque está convirtiendo una presentación entera en documento PDF. Entonces, podéis hacer varios a la vez, no demasiado, dependiendo del ordenador, porque si no se atascará el ordenador y listo. Una vez que tengáis los PDFs, envíale a los padres por el aula virtual y ya está, no hay más trabajo. Entonces, repasando un poquitín en lo que se descarga el PDF. Uno, os va a llegar un aviso al correo. Bueno, uno, me tenéis que decir a mí que habéis terminado la tabla, que ya está terminada. Entonces, yo os quitaré permisos de edición en la tabla para que no cambiéis nada porque si no, luego se descuadra todo. Y después generaré vuestros edif, que se tarda un ratillo, les meto mi termomix de las notas, salen los edif y comparto la carpeta con vosotros, con vosotras. Os llega un aviso al correo, David ha compartido la carpeta, os lo pondré también por WhatsApp seguramente. Entonces, tenéis que ir a compartirlo conmigo en WellDrive o pinchar en el enlace del correo electrónico y abriréis esa carpeta que hemos visto antes, esta de aquí, con todos los edif de vuestra clase. Y luego simplemente ir uno por uno, revisando, que está todo perfecto y en su sitio. Y, para terminar, pincho en Archivo, Descargar, PDF en cada uno de ellos para descargármelo. Ya está descargado aquí en mi ordenador. Si yo lo miro, lo tengo en la carpeta de Descargas donde se ha descargado y esto es lo que yo les voy a enviar a los padres. Pincho, y ese documento es el que ven, los padres, un PDF con las notas de la niña. ¿Ok? Vale, pues nada, si hay algún problema, alguna duda, ya me contáis. Hasta luego.